Bueno, el amor por la música surge yo creo que desde que tengo uso de razón. En la casa siempre escuchaba música. Bueno, aunque mis papás no son músicos, pero bueno, a mi papá le encanta. Mi mamá es maestra, era maestra de folclor mexicano. Entonces desde chiquito escuché música mexicana. Mi papá le gustaban mucho los boleros, Benny Moret, crecí con esa música desde chavito. Y yo me acuerdo que ponían los discos y me llamaba mucho la atención. Con lo que tenía en ese entonces, que eran cubetas, ollas de mi mamá, pues así empecé a tocar la batería o intentaba tocar, seguir el ritmo de todo lo que ponían en la casa. Y pues me acuerdo que en los años 70s, pues escuché yo creo que la mejor música que ha habido en la historia de la música hasta ahorita. Bueno, para mí, la música de los 70s me dejó marcado. Pues ahí escuché a Erwin Affair, a Tavares, a los Bee Gees y todo eso. Pues a mí me encantaba escuchar esa música, que no entendía y no sabía quién es él. Me inicio tratando de tocar jazz con el maestro Rodolfo Sánchez. Me hizo una invitación para tocar en su proyecto, el grupo Yasú. Y bueno, ahí tuve la fortuna de tocar con él, de tocar pues con grandes íconos del jazz en México. Por ejemplo, Juan José Calatayud, Chilo Morán, Víctor Ruiz Pasos, Enrique Neri, Cristóbal López, Héctor Infanzoni. Y de ahí, bueno, han surgido muchas oportunidades de tocar con grandes músicos exponentes del jazz en México. He tenido la oportunidad de tocar con muchos artistas, cantantes. Y bueno, me acuerdo más o menos que empecé con Denis de Calaf, estuve con Cristian Castro, con Rocío Durcal, hice unas cosas con Feliciano, José Feliciano, con Laureano Brizuela, con Yuri, con Natalia Laforcade, con Lucero. Y bueno, ahora sigo tocando con Lucero y con Raúl Di Blasio. Y ahorita estoy haciendo, bueno, hasta ahorita, hasta que nos paró la pandemia, estoy haciendo una gira con el maestro Raúl Di Blasio. He tenido la oportunidad de estar en muchos proyectos que me han marcado y proyectos importantes en la música popular en México, música de jazz también. De los más recientes, tuve la fortuna de tocar con el maestro... En la cámara. Sí, siga. Bueno, tuve la fortuna de tocar en el disco del maestro Rocino Serrano, que fue un disco que fue para los Latin Grammy. Y bueno, ese es un proyecto muy bonito del maestro Rocino Serrano, con la Big Band. Y últimamente también con el maestro Cristóbal López hice el último disco. Y ahora, pues, estoy muy contento porque tuve la oportunidad y estoy teniendo la oportunidad de hacer mi primer disco como solista, en el cual hay muchos músicos invitados en la escena del jazz en México. Bueno, no solamente del jazz, sino de la música en general. Grandes amigos músicos, excelentes músicos, que han querido participar en este proyecto. La pandemia a mí me ayudó, porque yo creo que no ayudó mucho a nada, pero me ayudó a tener tiempo para hacer mis cosas. Durante toda mi carrera he participado con muchos músicos, en muchos proyectos, con muchos cantantes. Y creo que me faltaba este tiempo para poder hacer un proyecto para mí, un proyecto mío. Y ahorita tuve la fortuna de contar con el apoyo de muchísimos músicos con los que he participado. Y es un proyecto muy ambicioso, muy grande. Voy a grabar, bueno, ya grabé algunos temas a dueto, trío, cuartetos, quintetos, sextetos. Y también voy a sacar un disco con música de Big Bang, con diferentes arreglistas. Entre ellos está, bueno, Rocino Serrano, Irving Lara, Irving Flores, Ricardo Martín. Pues muchos que... Yo estoy muy orgulloso de pertenecer a Yamaha. Ha sido un gran apoyo en mi carrera. Llevo con ellos casi 26 años de patrocinio. Estoy muy contento, sigo muy contento porque me han apoyado, me han ayudado, me han dado la herramienta que necesito para tener un buen sonido, para tratar de tener un buen sonido como músico. Y indudablemente las baterías de Yamaha yo creo que es de lo... Bueno, para mí es la mejor batería. Ahora estoy usando una Phoenix. Y he tenido a lo largo de 26 años la fortuna de probar diferentes modelos. Y realmente todos, con todos he tocado diferente tipo de música. Y ha sido algo muy importante en mi vida, un apoyo muy importante. Quiero agradecer tantito antes al Grupo San Francisco por esta invitación que, pues, todo el cariño que les tengo a estos increíbles músicos, pues, me llena de mucha alegría de estar poder compartir con ellos en esta ocasión. Llevo un sabor de boca muy rico, muy padre, porque tengo muchos años de conocer a San Francisco, a San Francisco Sonsen. Es un... son músicos increíbles que yo quiero, es muchísimo, y los he... hemos estado compartiendo muchos años, mucha música. Bueno, a todos, a todos, este... mi reconocimiento, son muy buenos músicos, y que siga este gran proyecto. Es música muy padre, y qué bueno que la siguen haciendo durante tantos años. Quiero agradecer a mis patrocinadores, que por el gran apoyo que he recibido de todos ustedes, Yamaha, Paisti, Platillos Paisti, Baquetas Valer, Parches Remo, a Casa Berkham, Ernesto Cadena, Alonso, Aloncito, Yamaha, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias también a Mario, Mario, mi tocayo, Mario González, con sus baqueteros increíbles que se llaman Marioni. Quiero agradecer también su apoyo. Y unos nuevos, un patrocino nuevo de Drumpers Hell, que se llama Rehooks. Muchas gracias a todos ustedes por su patrocinio. Gracias.